Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDiminium desde la habitación del freaky Uuuuh, canal secundario, yeah boy Venga, vamos a ello Estamos aquí en Breath Age, va a ser el primer juego que suba al canal secundario Es otro indie, vale, un survival Que, bueno, pues básicamente se trata de un tío que está en el espacio, vale, que se le ha reventado toda la nave, etc Y va a ser un juego que va a ser episodico Van a... tenemos este primer capítulo, vale, en el que vamos a tener que hacer una serie de cosas Eh... un tema importante, está en inglés Pero no os preocupéis, vale, porque a nivel de lo que es la historia no hay nada que sea realmente destacable, vale Es algo como bastante easy, bro Así que venga, vamos a darle a jugar y vamos a empezar una partida, vale Porque tengo simplemente esta que nada, lo encendí para ver que funcionara todo bien y ya está Así que venga, vamos con esto Hay como cuatro modalidades de juego diferentes Y bueno, vamos a darle un poquito Muchas de las acciones en el juego están hechas con el botón izquierdo o con el derecho, vale Es un poco lo que nos estamos diciendo Bueno, pues el jueguecito, como estáis viendo, es de Red Ring Softworks A los que hay que agradecer que me dieron la key, vale Para poder testearlo Y dice... Divertidos créditos al comienzo del juego Vale, ya veréis que es todo en clave de humor Eh... de los creadores de Matrix no hay noticias O no ha habido nuevas noticias Recientemente 22 premios han recibido otros juegos Buscando esta fuente nos llevó un gran tiempo del desarrollo El director no ha sido necesitado después de todo Bueno, aquí lo tenemos Son como ataúdes, vale Eh... bueno, Red Ring Softworks Bueno, el equipo de Red Ring Softworks Madre mía, me va a costar decir Eh... trabajo suave, vale Eh... está categóricamente en contra de fumar Porque causa muchos, eh... muchos titulares En los... en las noticias Y otras enfermedades Eh... eh... en adelante Te sugerimos que reemplaces esta Eh... peligroso cigarrillo en el robot Eh... bueno, en la garra del robot Por algo más útil, vale Pues le podemos decir que sí, censúralo O no, déjalo fumar Bueno, pues ya lo voy a censurar Toma ya, una zanahoria Con dos cojones No se les ha podido ocurrir poner otra cosa Aquí estás de nuevo ¿Has tenido tiempo de pensar sobre nuestro último interrogatorio? Recuérdase lo R2 de 3 Gran referencia Toma, hostia Zasca En toda la... He agachado yo también la cabecita y todo, ¿sabes? Hostia Eh... deberás decirnos todo desde el principio Sin mentiras ¿Confirmas? Eh... bueno, pues eh... dice Eh... pon una expresión desafiante Y escupe la cara de esta pieza de... De... de metal, ¿no? Este cacho de metal ¡Bop! ¡Pum! Hostia puta Le ha echado un buen japo Dios, que descompensado está ese limpia para orisa ¿No? Toma, otra hostia Zasca En toda la cabeza Es un ataúd con cara, tío Eh... deberás decirnos todo desde el principio O violencia ¿Deberás decirnos sobre el vuelo de funeral del Inersplode? Eh... bueno No me entraba el resto porque no me da tiempo a leerlo Eh... bueno Eh... escupir es una mala idea Eh... estamos de acuerdo Eh... deberías mejor contarle tu historia desde el principio Podrás mantener tu expresión desafiante Bueno, pues vamos a contárselo entonces Año 2073 En algún lugar en las... en los límites del universo ¡Wow! Una nave Que se llama Interestelar Liner Sin nombrar Tu yogur o cualquier otro tipo de anuncios de mierda podría estar aquí Bueno, pone anuncio basura Pero yo digo anuncio de mierda Porque me gusta más, suena más poético Hostia, por la nave mola a todo esto ¡Uh! Mira, un cofrecito con persona En lugar de con... con imagen Vale El personaje lo conoce Llegamos a esa determinación rápida Eh... el universo verde El ataque a los brócolis Es un trozo de... de realidad Se llama Peace of Truth A tomar por culo todo ¡Fuck the police! Se va el abuelo ¡Hasta luego! O el padre O quien quiera que sea No lo sé Toma, hostia ¡Zasca! Arré a mi vieja Bueno, pues la super nave en la que estábamos Ahora es todo esto Esta es la parte que yo conozco Porque lo he visto ¿Vale? Del juego Y... bueno Pues me imagino que a partir de aquí No sé si podemos empezar ya Capítulo 1 Perdido en el espacio Lost in Space Buena serie Me gustó Me mientas El logo es imposible Bueno Vamos a contarle la verdad Ahora empieza la musiquita Oh Loading Dormir en la cama Te restaura la vida No podíamos crear una forma Mejor ¿No? Algo más Try No sé si es algo así como opio o algo así Espera, vamos Wow Un chicle Hostia, está bien hecho, eh Ojete Y tenemos un pollo Vale, escape Movimiento Equipar Volar con la F Left hand Right hand Flashlight Aceleración Control La estabilización con el alt Vale El espacio para saltar Y turn Item Vale, ok Y en el tab El menú Ok Venga, vamos allá Espléndido Parece que es una situación No estándar Vale, de momento Puedo leer simplemente Eh Bueno Puedo leer Que me he quedado con ganas de leer Eh A ver Yo tengo algo para poner aquí A ver Plug Ah, mira Le puedo poner la gallina Uh La gallina se está inflando Ay, coño Que esto se muere Ah Esto se mueve mucho Take Eh Cuando picas Bueno, cuando obtienes Ítems Eh Interesantes Puedes Eh Ponerlos en tus ranuras Eh Llamándolo inventario Si quieres Vale Abrimos el inventario Y ahora dice Coge el Coge el Chewing Gum ¿No? Vale Lo arrastramos aquí Y ahora puedo acceder a ella Con el 1, 2, 3, 4 Bueno Mucho de lo que van a poner Me lo voy a saltar ¿Vale? Porque tampoco es nada Importante Toma, ya hemos arreglado Con un chicle Con dos cojones Porque así Así es como se arreglan Las cosas, coño Di que sí Vale Dice que tengo que Que para pedir ayuda Tengo que utilizar El interfono O O las Comunicaciones Bueno A ver Esta es la nave Bueno Como música Mola Las cosas como son Vale Esto que es La ducha No Subtable Items Vale O sea De momento No la puedo utilizar ¿Qué más cosas Tenemos por aquí? Examinar Mis amigos Una fotografía Con los autógrafos De los mejores amigos Del abuelo Es de los tiempos En los que Estaban locos Saliendo de fiesta Y lo llamaban La odisea espacial Que es Que fue Que fue durante un año Y los puso dentro De los De las listas negras De muchos de los pares Y planetas inhabitados Parecen buenos chicos Todos se han ido ya Vale Bueno pues Uy Lo he cogido ¿Y para qué cojones Quiero yo esto? Esto Esto solamente ocupa espacio ¿Verdad? ¿Lo puedo tirar al suelo? Ah Toma por culo La musiquita mola un huevo Vale Esto es el procesador Esto me imagino Que será algo así Como el sitio Vale Si efectivamente Aquí podemos hacer cosas El casco Traje Recursos Para todo esto Me imagino Que tendremos que ir consiguiendo Pues Blueprints Básicamente Así que nada Mira Ah mira De hecho Aquí tenemos una Drill blueprint Vale pues Take El garaje de grandpa Está lleno de De blueprints ¿Vale? De recetas Básicamente Debremos de coleccionarlas Vale ok Pues venga Esto ¿Qué se hace? ¿Se añade aquí? ¿O qué hago? Ahora aparece aquí En tools Vale 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 Aparece aquí Necesito Metal refinado Una batería Y ¿Cómo se llama? Electrical tape Es como si fuera La cinta americana ¿Vale? Básicamente Bueno Por aquí estoy viendo cosas Mira Zick electrical tape Ya está ¿Qué es el? Res is not required Vale es que no quiero Res Quería mirar eso Joder Hay un montonazo de fotos Un montonazo de cosas ¿No? Pero realmente lo interesante Utilizar algo de todo esto A ver todo esto Me imagino que será un poco Pues para ver a la familia ¿No? Este soy yo Y este es el abuelo Una buena foto Que fue tomada dos años antes De que muriera el abuelo Eh La chaqueta Eh Le Le Sobrevivió ¿No? Eh Y probablemente Me sobrevivió a mí también Bueno Pues vale ok Eh Live No me interesa Running man Joder Vaya pedazo de meme Ya tenía barba de pequeño No sé si Si os habéis fijado Bueno Da igual Todos estos son detalles Que tampoco me importan demasiado A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Para apagar la radio Eso está bien Con esto puedo apagar las luces Ok Esto es para meter Pues eso Una Un radiocasete Vamos Una cinta Que me imagino que nos tendremos que encontrar ¿Qué más tenemos por aquí? Survival guide Vale Pues Take Y vamos a probar A meterlo aquí ¿No? Insert videotape Eh Videotapes Ads Survival To be or not to be Mear o no Mear Se llama la Esta El espacio es muy peligroso Muy impredecible Eh Justo como tu vejiga Hostia Eso es un En espacio Puedes encontrar A la izquierda Eh Eh Dejados No No izquierda Vale Eh Intenta Encontrarlo Bueno Vamos a mirarlo Porque es que lo pone muy rápido Tío La traducción Esto está mal O sea No hay que mirar Las cosas eléctricas Vale O sea Con el casco ese Puedo salir al espacio Y encontrar otro baño Y mear Mear muy fuerte Y dice que No hay que mear en el espacio Porque te congelas ¿No? Vale Hay que conseguir las cosas Que hay en el espacio Y tener cuidado Con la electricidad Porque también Parece que Que te cruje Te cruje Lo que viene siendo La cosa Ah y puedes utilizar La gallina Para Chicken De electric Vale O sea Puedes utilizar Puedes utilizar gallinas Para acabar con la electricidad ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va esto? Por favor Que alguien me lo explique Ah Mira Y con eso podemos O sea Podemos construir Nosotros también Cosas Vale Y mear como un campeón Like a champion Vale Perfecto Venga Entonces eso Aquí hay un baño O sea Yo aquí puedo mear ¿No? El sistema de De baño Está roto Y funciona De forma inversa El Lo que es el baño Puede sucionar objetos Que están volando Por la superficie Cuando el tanque Este lleno O sea Yo puedo mear aquí Y lo que va a hacer Va a ser coger cosas De fuera O sea Funciona al revés Esto habrá que arreglarlo ¿No? Digo yo Oh Un eye kit You need a scanner Vale Tengo que escanearlo A ver como se hace Hostia Espérate Espérate Que esto está Otra vez aquí A todo lo que le da Eh Ya Calle suste Por favor Vale Hay más cosas por aquí Vamos a salir ya al espacio A ver Alcohol Me han dado Una nueva blueprint Sí que ¿Qué es esto tío? Caldo de pollo ¿No? Parece algo así Sí que en bel Oscura Vale Eh Cara sin filtrar Oscura Sin tacto Y no alcohólico O sea Sin alcohol Eh Algo elegido por el Por el Por el abuelo ¿No? Sin etiqueta Eh Bueno Nada Yo que sé Eh Cógelo No sé para qué cojones Servirá eso Pero vamos a recogerlo Por si acaso La fotografía Al abuelo ¿Qué más cosas tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Dow Bear Madre mía Las buenas referencias Vale Pues una cerveza Bien Ok Eh Física La física en 50 volúmenes Eh Una edición rara de física en varios volúmenes Eh Dice que uno leyó los 50 Una persona que leyó los 50 libros Eh Se puede convertir en una persona que Que ha leído todos estos libros ¡Guau! Bueno El take Ya tendremos tiempo para tirar todas estas mierdas Vale ¿Y esto qué es? External la antena malfunction detected Vale O sea Tendremos que arreglar la antena Podemos apretar teclas y no funciona Toma hostia Vale Para ajustar la antena Tienes que ir al espacio exterior Vale Ok Y esto ya son las fotografías y todo esto O sea que Vamos a salir Vamos a investigar un poco ¿Qué es esto? ¡Bug! Sí Exacto Lo tienes Es un libro Eh Con páginas dentro Cartas y números En estas páginas Está Eh Roto ¿No? O sea Eh Arreglado por las esquinas Y tiene Trazas de 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 dos grasientos Eh Huele como un libro Eh Parece un libro Y no Sabe diferente a un libro Bueno Take Ya todo esto Creo que tenía por aquí Sí efectivamente Esto si lo vi Que es un container Que lo que vamos a hacer va a ser Pasar todas estas mierdas Que no me valen para nada Vamos a hacer un transfer 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 Y vamos a quedarnos únicamente Con lo que Puede que nos sirva Para algo Vale Eso es como una especie de filtro Venga Vamos a salir Uh Uh Hostia Que esto coge una velocidad Que lo flipas Vale Vale Ya puedo hacer agua Eh El agua congelada Puede ser Eh Creo que ponía purificada En cualquier parte Esto no lo puedo coger ¿Verdad? Vale Hay que romperlo Bola de hielo Ok O sea que de momento Tengo que ir cogiendo Cosas de estas Imagino Uh ¿Qué es esto? No, no, no Estabilízate Ay No sé dónde coño estoy ¿Dónde está la nave? A ver Tengo 22 segundos de oxígeno No es que tenga mucho Pero Bueno Me imagino que tendremos que ir como Vale El oxígeno No es Ilimitado Entra Vale Recuperé el oxígeno En cuanto entre en esta cámara Ok No hace falta que entre Entonces al otro lado Uh Madre mía El rico bug Que me salgo por arriba Mola tío Porque se ve la La diferencia del Del sonido Dios Esto marea un huevo Vale Tengo que mirar A ver si le puedo quitar Lo del blur Ese Ahora lo vamos a mirar Enseguida Voy a hacer simplemente Este visual Ay Nutrition package Vale O sea Eso es para comida Entiendo Joder Agua 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 Vamos a poder hacer un huevo En el caso de que me aclare Dios Es complicado Eh No Es complicado Porque se da la vuelta el bicho Por todos lados Vale Por cierto Tenemos sed Y tenemos Ya un poquito de hambre Vale Abajo a la izquierda Tenemos Tenemos las barras Y tenemos también la La vida Vamos a ver esto Como funciona Ah mira Simplemente O sea Con esto Ya puedo hacer Esto Esto es sencillo Entonces Creo que no hay Subida de nivel Ni nada Vale Pero bueno Con esto podemos Hacer aquí un montonazo De Con dos de hielo Vale Esto es importante Nos aprendiendo Las cantidades De cada cosa Es importante Vale ¿Y qué más cosas Tenemos por aquí? Ítems Alcohol Vale Alcali No sé qué es eso De alcali Vale Composite sources Me imagino que tendremos Que encontrar algo Eh A ver En herramientas Tendremos que hacernos El drill este Me imagino Lo que pasa es que tengo que hacer Metal refinado De baterías Eh Únicamente tengo lo del Zick electrical tape ¿No? Ah no Esto es rubber Esto no es Zick electrical tape El Zick electrical tape Que eso es lo que os decía Creo que es esto ¿No? Efectivamente La cinta americana Vale Pues Vamos Vamos para afuera Vamos a Seguir coleccionando Eh Si voy haciéndome Con todo lo que hay así De comida por aquí cerca Y tal Eh Nos aseguramos un poco La supervivencia Y ahora vamos a A investigar Porque parece que hay un montonazo De sitios para ir a mirar Quiero mirar lo de A ver Un segundito Estabilízate por favor Estabiliza Vale Un segundito Eh Settings Graphics Shadow quality Epic 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 Vale Y no hay Scream mode Borderless No hay un Shadow quality Fs quality Textor quality Me cago en la leche Es que ¿Veis esto que hace así como Como borrosico y tal? Eso hay juegos que lo tienen Es un blur Básicamente Y Quisiera ver Cómo se soluciona eso Por cierto Vamos a mirar por aquí Por fuera de la nave Porque dice que había una antena Joder hermano Espérate Ahora vengo y miro más cosas Eh No Que esta no es la entrada Es esta Vale Me imagino que recibiré daño Cuando Cuando me quede Demasiado tiempo fuera A ver 50 Ya está Venga Vamos para la parte de atrás Dios santo Qué complicado es esto Ay mira Aquí hay metal ¿No? Efectivamente Es que he visto antes las bolas grandes Así que hay bolas chicas también Como todo en la vida Vale Eh Cogemos esto Ajustémosla Toma Tienes habilidades de ingeniero Has roto la antena completamente Vale Efectivamente Está Está suelta Eh Vale Ok O sea que ya no puedo pedir ayuda ¿No? Parece ser Uh Aquí hay una radio Ay Y hay que romperla ¿Y con qué rompo yo eso? ¿Y cómo vuelvo? Joder Vale Vale Tengo muchas dudas Ahora mismo ¿Vale? O sea Ya estamos empezando Pero tengo bastantes dudas O sea no sé cómo vamos a hacer todo esto Pero Me imagino que lo podremos conseguir Eh Vale Con el tab Podemos entrar aquí Podemos usar Tenemos un poquito de agua Vale Perfecto Y vamos para afuera Tendremos que hacernos el casco Y todo ese tipo de cosas Pero de momento Vamos a examinar simplemente un poquito por fuera Lo que es la nave Aquí hay cosas ¿Qué es esto? Extract Grave Required A ver ¿Qué tengo que intentar conectar? ¿Esto? A ver Vale Crear una nueva estación de De Depuración Madre mía Me ha dado como una charla muy larga este señor De cosas que no me importaban Eh Vamos para adentro otra vez Va a ser como al principio de subnautica Eh Le cuesta esto estar fuera bastante Eh Vale Entonces ¿Qué es lo que me han dado a todo esto? ¿Me han dado una nueva estación de De depuración? No es esto ¿no? Esto es el interfono Sin más El interfono está roto Lo he terminado de romper yo Lo sé A ver si me han dado algo más Que puedo hacer aquí En el procesador Equipment Tools Ah mira Sí Cryptographic debugging station Necesito Eh Wire O sea Cuerda Con esto se puede hacer algo de eso Resurces Ah Metal refinado Ya puedo hacer metal refinado Necesito cuatro Vale Y por aquí Nada más ¿no? Bueno vamos a hacernos entonces un par de Nutrition package De estos Utiliza también Hielo Por lo que estoy viendo O sea es uno y uno Pues entonces tendrá que haber bastantes De todos estos recursos Me imagino Venga vamos para afuera Vamos a mirar allí Allí hay un señor Parece ser Mirando Juzgando el primer análisis de la destrucción Muchos de los pasajeros del liner Han muerto Deberías Ha sido una gran catástrofe En la historia astronáutica Bueno Este señor de droga está muerto Uy Que lo puedo empujar Anda mira me lo puedo llevar Me lo puedo llevar ¿En serio? ¿Para qué coño quiero yo a este señor? Bueno vamos a llevarlo Yo que sé A lo mejor tenemos que ir recogiendo gente Y me dan un logro Por recoger gente o algo Venga Para adentro Ahí Lo mismo El día de mañana Me sirves como comida Sigamos Yo no voy a juzgar ¿Vale? O sea estoy en el espacio exterior Así que Vale Vamos a ir cogiendo por aquí cosas Vamos a mirar Porque estoy seguro Que por aquí tendrá que haber algo O herramientas O alguna historia Que podamos ir cogiendo A ver Esto también Comida Vale Mira aquí hay otro Hay más cosas por aquí Algo que es Uh Extraer plástico Vale necesito El grabber ese Que no sé que es el grabber Me imagino que será como una Como una Llave inglesa O algo así ¿No? Venga vamos por delante Si aprieto el alt Va más despacio Y se estabiliza ¿Vale? Lo que pasa es que va más despacito Lo cual es un coñazo Madre mía Esto va a acabar muy mal O sea A base de ir trayendo gente Esto va a acabar muy mal Voy a tener aquí un Pero yo que sé Lo mismo me dan un logro Por recogerlos a todos No he mirado los logros De este juego La verdad Únicamente me ha interesado Porque me interesa mucho Ya lo sabéis Este tipo de juegos Vale Vale Otro poquito por aquí Me gustan mucho Todo este juego así de Rollo espacial y tal Me molan de siempre De aquí podemos extraer algo Ah y si Mira cable Wiring Pues eso era yo creo Lo que necesitaba ¿No? Para hacer eso La debugging station Venga Vamos a llevarnos Otro más Y así miramos Lo del debugging station Yo creo que No va a ser una buena idea Llenarme la casa de cuerpos ¿Sabéis? O sea Por aquello de las enfermedades Pero podemos ir haciendo Aquí una montañita Puede estar bien Tener una montañita De muertos en casa Eso siempre gusta Vale Vamos a ver Eh Resources Composita resources No He cogido lo del wire ese ¿Qué es esto? Cuerda ordinaria ¿No? Cable ordinario Eh Lo puedes encontrar Ah bueno Entonces ya está hecho Es wire a secas Lo que necesitaba Entonces ya me puedo hacer esto Vale Vamos a hacerla Porque no sé si esto Sirve para algo Pero parece que Este es el orden correcto El El más O sea El equipamiento Sofisticado Profesional Para distribuir Información En el streaming Con Encriptación Criptográfica A través de Nuestras Redes De nuestras Redes De software ¿No? O sea ¿Este hay que ponerlo aquí? ¿O algo? ¿O qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? Debug De reciber Vale O sea Simplemente dándole a esto Me lo han dado O sea Esta Esta mierda Es la refinadora En serio La Ode ¿Qué cojones para esto? Bueno Hay que hacer que me han dado Una blueprint Que es lo que me importa Oh La taza del abuelo Llévatela Eh Take Madre mía Eh The handlet is there Dice Eh El abuelo Amaba Eh Darlas A chicas O sea Dar Llevar a las chicas En un A un paseo En su cohete Eh O eso es lo que los Eh Colegas Por eso los colegas Le dieron esta taza Y lo Lo llamaron El El jefe Womanizer ¿No? Eh Vale Bueno pues Nada Desafortunadamente El El abuelo Los llevaba Dar un paseo Y Encima de su cohete Bueno Vale Pero Toda la gente se reía de él Eh Bueno Eh Me la llevo Da igual tío O sea Es que me importa muy poco A ver Esto lo puedo romper con esto ahora Porque esto antes Yo need a handy scraper Vale Entonces no es con esto Y con esto que puedo hacer entonces Puedo romper esto O que No Vale Y esto entonces para que coño Sigue Me acabo de quedar un poco Un poco sonata A ver No se si puedo arreglar algo con esto Para que cojones sirve Vamos a mirarlo ahora Eh No No Te quedas encerrado por favor Adentro Vale Search Required Vale Este señor se ha movido O lo he empujado yo A ver Como se muevan Esto va a ser un flipe ¿Sabéis? O sea Me he traído a los enemigos a casa Debug Ah vale O sea que era para esto Bien Bien hecho Ya hemos arreglado esto Ahora podemos llamar Pidiendo ayuda Call for help Eh Atención Supervivientes La nave de rescate Esperanza Ha sido enviada Vale Van a tardar 4369 Esto es un poco lo mismo Que pasaba con el otro Vale Bueno Que básicamente Que sobreviva Que le vamos a hacer Hablan como muy rápido Y es una pena Porque evidentemente Con esas velocidades A mi no me da tiempo A traducir Porque me quitan los textos Y bueno Pues evidentemente Yo necesito un tiempo Para poder leer Que narices Me están contando A ver De aquí se puede hacer algo Que aparece ahí un Vale Un poquito más de metal Ahora se podrá hacer algo Con esto ¿O no? Steering well Vale Estos son Estos son los mandos ¿No? Estos son los mandos De la nave Que como veis Pues están bastante bien Funcionan seguro Venga Vamos a entrar Incredible Survival one He visto tu Tu avatar online Me escribo Alguien que se llama Babe Vale Es imposible Determinar las coordenadas Del superviviente Las comunicaciones Únicamente funcionan En recepción Lo que Da una Buena oportunidad Y me lo quitan Coño Es que no me da tiempo A traducir así Chicos Lo siento Pero bueno No pasa nada Si nos estamos Haciendo una idea General de lo que Pasa aquí A ver Vamos a mirar Aquí abajo A ver si Hay algo Aunque está Un poquito lejos No puedo Consumir Mate 25 En llegar A los sitios ¿Vale? Porque ¿Qué es esto? Un martillo Vale Mirando el mango Roto Alguien Ha estado Golpeándolo Muy fuerte Y muera De una forma Muy dolorosa ¿En qué Parte del cuerpo Exactamente? Pues No lo sabemos Me lo voy a llevar ¿Y esto? ¿Me lo puedo llevar? Esto es un casco Tío En mi pueblo ¿Me lo puedo llevar? Joder Me choco con todo Tío 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Empezamos a recibir daño Vale No es Installer No pasa nada Venga Venga Respira 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 amigo Venga Bebe un poco Ya te paso Ay My name is babe Soy muy Muy bella Estoy completamente sola Quítate el casco Deberías oírme Deberías oírme llorar Vale Vamos a intentar llegar aquí Y a ver si ahora puedo coger La puta mierda de esta Porque Estoy seguro que esto es el casco Para poder Moverte Un poquito más Que me imagino Que pasará Como en Subnautica Nos dará a lo mejor 25 más de oxígeno O alguna mierda De esas similares A ver Estabilízate Ahí ¿Por qué no puedo coger Esta mierda Tío? Vale Ya tengo Las tijeras ¿Y por qué no puedo Cogerle el casco A este señor? No me parece justo Quiero llevarme Tu puto casco ¿Por qué me lo marcas Si no puedo cogerlo? Pregunto Pregunto Vale Joder Voy a recibir otra vez daño Porque soy imbécil Y me queda demasiado tiempo Bueno No pasa nada Porque se recupera durmiendo Simplemente Así que No es un problema Pero Me jode Vale Ya tenemos las tijeras Así que Esto Podemos cogerlas Por ejemplo Nos las ponemos aquí ¿O no? Ah no No se pueden equipar Tío Yo pensaba que era una herramienta Y el Bloodluster este Tampoco se puede equipar Y un condón He conseguido Ah Vale ¿Para qué? Pero bueno Bueno Ahí están Tío Esto se mueve Da un poco de mal rollo ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? ¿Qué está? ¿El subwoofer aquí debajo? ¿O qué? ¿Por qué se mueven? Bueno Da igual Eh Chicos Voy a dejar por aquí el episodio este Espero que os esté gustando Pre-Sage Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya en la habitación del friki Chao Chao